hola qué tal mi nombre es Fran Arbeza en área flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso de lpi linux esencias preparándonos para la certificación y en esta ocasión vamos a ver permisos especiales no sé si te desea el último vídeo lo cual no creo esperemos que sí esperemos que no no sé entonces bueno vamos a empezar a ver realmente acá estoy viendo en este tema que no hemos tratado el tema de los enlaces simbólicos y enlaces duros no no recuerdo muy bien yo creo que ya lo hemos tratado no 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 lo hemos tratado pues bueno lo trataremos realmente esperaría que en este solo vídeo trataríamos todo bueno 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 si te gusta el vídeo recuerda que te invito a suscribirte a nuestro canal seguimos en nuestras redes sociales en la descripción de este vídeo encuentras toda la información al respecto bueno entonces vamos a empezar con el tema los permisos especiales inicialmente pues hay uno hay otros permisos por así decirlo pero inicialmente lo más importante son estos dos set group id y set user id el permiso definido como set group id se aplica a los directorios y la finalidad de este es que todos los subdirectorios y archivos que se creen en este tengan el mismo o ere en el mismo grupo propietario del directorio como así vamos a ver este director que creamos vir el grupo propietario vamos a cambiarlo de frank sanabria a cambiarlo para soporte entonces chrp es súper sencillo vamos a aplicárselo a todos los subdirectorios y sub archivos y change group a soporte al directorio ir y vemos que acá ya tenemos un permiso o el permiso del usuario definido para esta para este directorio no bueno prosigamos entonces sedir si yo creo un archivo vamos a ver voy a crear archivos zeta todos zeta mira que el archivo zeta que tiene el grupo propietario sigo siendo yo cierto el grupo al cual pertenece el usuario que creó el grupo principal al usuario que creó el fichero vamos a devolvernos y vamos a darle el permiso especial que es este group s o utilizando la connotación octal que es el número 2 mira que acá en la connotación octal normalmente siempre utilizamos tres permisos usuario propietario grupo propietario y otros pero antes de eso debemos de aplicar un carácter especial o otro el valor octal de este permiso que cuál es este valor octal es el número 2 o el permiso absoluto vamos a utilizar el permiso relativo vamos a un chmod-r para que también se le aplique a los subdirectorios aunque no tenemos ninguno pero la vamos a aplicar decimos que a los grupos al grupo la vamos a agregar o sea a este donde está a este a este permiso de acá le vamos a agregar el valor especial listo y vean bueno acá no se evidencia normalmente debe aparecer una S se los quite todos vamos a dárselos nuevamente esto es rw grupo propietario rw xs vamos a dejarlo así a ver un segundo si normalmente me debe aparecer un que un permiso me va a aparecer una S dentro del grupo lo cual es extraño que no me está apareciendo esa S vamos a ver vamos a utilizar con la chmod-r vamos a hacer con sudo pronto no sé si sea por eso vamos a hacer el sudo ahora sí sí me faltaba el sudo mira que me faltaba realmente era el sudo bueno entonces mira que acá en los permisos del grupo se agregó una S si es entonces vamos a acceder mira bueno acá bueno acá le mandé la R entonces esto no aplica para esto porque son ficheros recuerda que eso solamente aplica para este permiso especial solamente aplica para ficheros para grupos para directorios entonces vamos a crear un nuevo fichero vamos a crear el AZ todos x digo vamos a ver con qué grupo propietario queda mírala grupo propietario soporte si ves esa es la finalidad eso funciona mucho en las carpetas compartidas donde queremos que todo lo que se cree entre esa carpeta compartida cree con el propietario de la carpeta compartida listo pues porque si no hay usuarios que no van a poder acceder a los ficheros bueno etcétera entonces mira que ese permiso nos va a permitir que todo fichero o subdirectorio de mercadir testdir2 vamos a hacerlo así si ves todo queda con el mismo grupo propietario ok bueno ahora setUserId se aplica lo mismo y permite que un archivo más que todo los archivos ejecutables los binarios se ejecuten con el permiso del usuario propietario un claro ejemplo míralo acá vamos a buscar uno que sea más sencillo cds bin más ejemplo más ejemplo uis ah míralo este vamos a ver este entonces entonces ah un pico vamos a hacer directamente porque no me voy a poner a inventar ahorita cds bin cds bin cds bin cds listo mira este este a mí me permite ejecutarlo ejecutarlo como si fuera root mira el permiso donde está si ves ese es el permiso que se le agrega entonces acá yo ejecuto con el usuario root estoy ejecutando cuando ejecuto con fran realmente lo estoy ejecutando con root pero solamente me afecta a mí como usuario si yo intento afectar a otro usuario no me va a poder no me va a servir me va a pedir su si yo intento decirle pas de un lugar de soporte no puede cambiar información de ese usuario yo solamente puedo cambiar mi propia contraseña vale entonces esa es la finalidad de set user id vale ahora pasemos para el sticky bit que tu que había empezado por este lado pero tenía esta acá a la mano entonces lo pasé primero a este el sticky bit significa que solamente el usuario propietario puede borrar o renombrar el archivo tu miras fran pero es que en el video pasado tu me dijiste que la opción w del directorio que permitía modificar borrar y copiar archivos y ahora es una o hay un permiso especial para eso si vamos a ver esto es home esto es documentos test listo entonces vemos que este es un permiso especial vamos a intentar eliminar no vamos a hacer un cambio de usuario soporte al usuario soporte e intentar eliminar un fichero de este vamos a ingresar al dir si miremos miremos uno de estos mira que este puede ser eliminado cierto por cualquier usuario que pertenece al grupo soporte vamos a hacer el experimento su soporte listo vamos a ver rmx lo puedo ahorrar sin problema cierto por qué porque los permisos del grupo propietario me está indicando que yo podía borrar eso en el fichero míralo si ves yo podría quitar este permiso vamos a hacerlo vamos a devolvernos vamos a quitar ese permiso w chmod el grupo propietario es igual esto es con su grupo propietario solamente r x al dir listo ahí supuestamente yo no tendría por qué poder borrar los directorios su soporte ahora ls-l voy a eliminar la rma permiso denegado uy listo el permiso estándar está funcionando adecuadamente move a a x permiso denegado los permisos del directorio están funcionando cierto pero dice acá quitémosle ese permiso o sea volvamos a agregar qué pasaría si le vuelvo a agregar ese permiso el permiso w al grupo propietario el usuario soporte si podría borrar cierto y eso que no queremos queremos evitar por qué porque imagínate una carpeta compartida donde muchos usuarios están accediendo y yo pepito pérez le tengo fastidio a Juan López entonces le borro el archivo a Juan López porque como el permiso del grupo está permitido borrar otros archivos porque hago parte del grupo cierto entonces yo quiero evitar eso yo no quiero que pepito pérez le borre los archivos a Juan López entonces cómo hago bueno estamos con el usuario soporte entonces vamos nuevamente con el usuario Frank Sanabria ya vimos que puede eliminar cierto el usuario soporte bueno en ese momento creo que no pudo eliminar si puede eliminar creo no, no puede eliminar vamos a confirmar soporte espera que me equivoqué en la contraseña un segundo acá siempre me olvido colocar el guión una mala práctica mía pero siempre se debe colocar el guión vamos a intentar eliminar z rmz permiso denegado ¿por qué? porque el directorio no lo tiene permitido vamos a agregárselo entonces de dónde vamos chmod cierto le agregamos al grupo propietario le agregamos le damos rwx tal cual así ya lo tiene ¿cierto? bueno ahí se le quitó el stkb porque la embarré y acá su listo ahí está ingresemos a dir su soporte listo ahora yo supuestamente puedo borrar puedo borrar es verdad rma pude borrar el archivo ah le borré el archivo a Frank Sanabria con usuario de soporte no se debería de permitir cerramos sesión sudo según el stkb se agrega a dándole el más x ¿cierto? sudo se achemos más x más t qué pena más t más t más t más t ¿a quién? ah estoy tengo un segundo listo vamos a ver cómo quedan los permisos mira ahora colocó otro color y mira en los otros usuarios mira los permisos de otros usuarios se agregó una t ¿cierto? vamos a ver qué qué pasa con esto vamos dir tan t ajá vamos a cambiar a soporte su soporte vamos a ver qué pasa pronto tengo algo mal no sé ok cd uy ls-l ahora vamos uy ¿dónde estoy? ah sí me pide que no era ya con usuario de soporte vamos a eliminar el archivo db el archivo b vamos a ver rmb operación no permitida si ves y eso que acá en el grupo propietario tengo escritura o sea yo podría eliminar ese archivo rmb no puede borrar b vamos a crear otro tous x con usuario soporte mira ahí está propietario soporte grupo soporte vamos a borrarlo me lo permite borrar vamos a volverlo a crear ahora sí volvamos a crearlo no salimos ahora estamos con frank sanabria vamos a ingresar a dir y vamos a eliminar x uy creo que me lo permitió borrar no me lo tuvo que haber dejado permitir borrar quién es el propietario insta x ahora se me perdió vamos a ampliar algún momento acá la consola porque me hace perder ok vamos a ver soporte bla 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 un momentico un momentico acá mi mi notas listo vamos a ver tenemos un directorio con los permisos de la opción t cierto vamos a ver qué pasa no sé si lo tengo mal aplicado el grupo propietario el grupo propietario de soporte ok el grupo propietario de soporte el usuario propietario de frank sanabria los permisos están bien definidos esta opción t no me suena mucho porque si no mal recuerdo de ser en minúscula vamos a hacer uno siete uno siete tres siete 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 cero vamos a ver vamos a ver me lo sigue aplicando vamos a ver qué pasa se debe ir ok estoy con frank sanabria dos frank acaba de crear un archivo llamado frank quien es el propietario frank sanabria cierto entonces si me paso para su soporte aunque el directorio aunque el directorio tenga los permisos de escritura no me debe permitir eliminar el archivo frank vamos a ver listo no lo puedo borrar ahora si el usuario propietario es frank sanabria y frank sanabria tiene todos los permisos pues frank sanabria va a poder eliminarlos entonces tengo que crear otro usuario useradd soporte dos tengo que eliminar esos dos usuarios porque este es mi ay este es mi sistema useradd soporte dos grupo soporte listo lo que hice ahí fue esto asociarle el usuario por el grupo por defecto creo que era g minúscula así g mayúscula son los grupos sí entonces vamos a listar groups sudo soporte dos me va a decir que si mira que el usuario soporte dos pertenece al grupo soporte listo entonces ahora pasdoludem estoy creando un usuario vale así que no hay problema después tengo que eliminarlo de todas maneras listo su soporte dos su soporte dos puede acceder a ese directorio vale tiene una shell básica entonces ahora veamos como su soporte dos tiene acceso a esto cierto puedo eliminarlo al usuario al archivo frank no ahora creo la de x como el usuario frank tiene permisos globales miremos acá esta tiene los permisos que puede también eliminar entonces ese usuario no valdría eso sería como root el usuario administrador frank esa manera es el usuario administrador entonces ahora cambiémonos para su soporte siempre me voy a colocar el guión listo vemos que el usuario soporte dos creo x si el soporte dos vamos a ver si podemos eliminar ese archivo operación no permitida obviamente si ingreso con frank sanario pues lo va a permitir borrarlo ahora intentemos ya lo borramos intentemos modificarlo ya que le escribía en vez de x permiso denegado o sea no me permite modificarlo me permite verlo pasámonos para soporte nano x bueno acá me aparece un problema no importa listo ahí ya está mira que solamente el usuario soporte puede soporte dos puede modificarlo pero bueno este es frank sanaria pero el usuario soporte puede ver el contenido vale o sea mira ahí es donde nosotros empezamos a jugar con los permisos y diferentes roles ahí es donde es importante definir muy buena la política antes de atacar o antes de iniciar este procedimiento de hacer soporte o hacer los permisos de dar los permisos hay que definir muy bien la política y plasmarla en un documento ok bueno entonces vamos a ver cuánto llevamos de vídeo listo creo que ya si en el siguiente vídeo vamos a tocar yo creería que ya será el último este fue el último permiso fue el stickitb en el siguiente vídeo vamos a hablar de los directorios temporales y vamos a hablar de los hardlinks y softlinks listo símbolo y links que también se llaman entonces no siendo más me despido nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto